que tiene que ver en este caso también con Tesla, pero una cosa que me parece muy relevante. Mucha gente piensa que el gobierno chino odia a Tesla y con estas noticias lo quiero desmentir con cifras. ¿Por qué? Porque Tesla en China está siendo excesivamente cuidada y mimada. Para empezar, es una de las grandes compañías de automóvil o tecnológicas a las cuales le permitieron la creación de una empresa en el país sin la obligatoriedad de tener un socio local, algo que en China se lleva produciendo durante muchísimos años y que todavía en muchos sectores sigue siendo una realidad. O tiene su socio local o no puede sustituir la empresa, pero a Tesla se lo permitieron. ¿Y cómo se lo pueden permitir a Tesla y a otras compañías no? Bueno, pues porque Tesla tiene un volumen importante, tiene una relevancia importante y al gobierno chino le interesaba que Tesla llegase porque iba a generar mucho puerto de trabajo y a dinamizar más todavía la venta de vehículos eléctricos en el país. Pero sí que es cierto que durante los últimos meses la prensa y los competidores en China le han estado dando bastante, bastante caña. Vale, poso ojito. Los subsidios, que es una de las cosas de las cuales Tesla vive muy bien en muchas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, que durante muchísimos años a los competidores le han estado echando en cara que vivía más de los subsidios que de vender coches, en China también los ha tenido y es unos pagos que se comprometen los gobiernos por, es parecido a las emisiones de carbono, no dejas un subsidio por cada X coches vendidos eléctricos y ecológicos, al fabricante le dan una ayuda. Bueno, pues esa ayuda en el año 2020 para Tesla en China fue de 329 millones de dólares. El siguiente fabricante en recibir ayudas en China fue NIO y el importe de NIO fue 327 o un 327% menos de lo que Tesla recibió por parte del gobierno chino en el año 2020 en subsidios. Por lo tanto, empezamos a ver bastante, bastante claro que las diferencias, ostras, son significativas y que cuando pensamos que el gobierno chino favorece siempre a los fabricantes chinos y que les cuide y demás, sí les cuida. Pero si nos vamos a hace 8 meses y una semana, se cerró el año 2020 con unos subsidios de 329 millones de dólares a Tesla en China por la construcción de la fábrica, por la venta de los vehículos, por los puntos de carga, por muchas cosas. Y encima es más de 3 veces la ayuda que ha recibido uno de los competidores directos que encima es chino y que fabrica en China y que tiene inversión del gobierno chino, que es NIO. Así que como veis, tampoco se le tiene tanta manía por parte del gobierno chino a Tesla porque si no, no le darían este tipo de ayudas tan fuertes, inventarían cualquier excusa y no tendrían por qué justificar que no le dan las ayudas. Así que sí, amigos, Tesla durante el año 2020 ha seguido siendo una compañía muy mimada por parte del gobierno chino y las cifras así lo dicen y lo demuestran. ¿Qué os parece? ¿Creéis lógico este exceso, cuidado y mimo a Tesla o no?